... Un grupo de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta... ...CETI ha llegado hasta las puertas de la Jefatura Superior de Policía... ...como medida de protesta... ...el motivo de esta marcha desde el Jaral... ...hasta el centro de la ciudad... ...no es otro que pedir su traslado a la península... ...se vuelve a repetir la misma historia que ha marcado otras protestas... ...son inmigrantes que llevan meses esperando salir de Ceuta... ...pero cuyos expedientes no son tramitados con la celeridad de vida. Los internos portaban pancartas donde se podían leer en francés... ...la palabra «laise passer» en un claro mensaje... ...reclaman su salida del CETI y de nuestra ciudad... ...y poder buscarse la vida en la península... ...vinieron con esa intención... ...y no van a parar hasta poder conseguirlo... ...por eso se vuelve a repetir escenas del pasado. Han parado su marcha junto al Ceuta Center... ...junto a la Jefatura... ...y se han separado para evitar aglomeraciones... ...ha sido necesaria la interrupción del tráfico rodado en la zona... ...sin ir más lejos, en la mañana del lunes... ...protestaron dentro del recinto... ...por las condiciones en las que se encuentran en el interior... ...pedían poder viajar a la península... ...ya que se encuentra en unas condiciones inhumanas... ...y las mujeres están abandonadas... ...por lo que la situación se hace cada vez más insostenible... ...además denunciaban... ...que el director del centro nunca hacía petición a sus protestas... ...cabe recordar que durante el estado de alarma... ...se produjeron dos salidas de internos... ...hacia Andalucía. ¡Pase! 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 ¡